What! I think you should know i will change. Ahora que la fiesta va a empezar, todo el mundo empieza a venir. Este pueblo está zarpado de verdad. Directamente en el norte del urugán. Hubo un día y pasa y llega mi nina Está poderosa y se va para encima Flexiando, tomando la lancina Fumando lo que fuma Cristina Hubo un día y pasa y llega mi nina Está poderosa y se va para encima Dime tú qué es lo que te imaginas Estamos llenos y llega mi nina Rebota esa narca pa' otra vez bota Yo sé que por la noche te toca Está salpa otra guía buenota Fuma tanto de esa buena mota Digo que baja y ya lo rebota Está salpa otra guía buenota Está salpa otra guía buenota La beba se enoja que llega mi nina Llegan tanto que ni se lo imaginan Están golpeando creo a la policía Esto es todo culpa de esa tal vecina Estudio de mango y la beba está flexi Y esa beba está de cija a la vecina No sé si sí sí pero la beba está ahora Está flexi next bitch Hubo un día y pasa y llega mi nina Tan poderosa y se va para encima Flexiando tomando la danzina Fumando lo que fuma Cristina Hubo un día y pasa y llega mi nina Tan poderosa y se va para encima Dime tú qué es lo que te imaginas Estamos llenos y llega mi nina Hubo un día y pasa y llega mi nina Tan poderosa y se va para encima Dime tú qué es lo que te imaginas Estamos llenos y llega mi nina Yo soy yo, yo soy Juan Stone más 14 años para mi necesitaba